Tienes, tienes el control Estoy inutilizado con tu voz Tienes acceso a mi dolor Yo fui el que abrió la puerta, entiendes Ahora yo ya no soy yo Y caigo suavemente Al ritmo de tu voz Tienes ese algo, nena Que me hace perder el control Sientes, sientes mi corazón Somos como un encuentro eterno El mago, la luna, el tarot Y caigo suavemente Al ritmo de tu voz Tú tienes ese algo, nena Que me hace perder el control Somos magia blanca y negra Lo perfecto en la imperfección Seremos un recuerdo eterno Un recuerdo de una voz 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 Somos magia blanca y negra Lo perfecto en la imperfección Caigo suavemente Al ritmo de tu voz La voz La voz La voz La voz Gracias por ver el video.